El final muy cerca está, lo afrontaré serenamente Ya sé, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras Jugué sin descansar y a mi manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También amé y todo fue, puedo decir a mi manera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!